Y que en ese momento de por sí el pueblo le había dado la espalda a Dios Y dije yo, ¿cómo es posible que Dios haya intervenido en esta batalla? Y recorté en ese momento Y hago algo que me dijo, sí, el pueblo se había corrompido El rey se había corrompido Pero habían siete mil rodillas en Israel Que estaban clamando al Dios de los... A su nombre A su nombre El poder de la nación El poder de la luz que va a Dios El respaldo de nuestros peores momentos Habían siete mil rodillas Y por amor a esas siete mil rodillas yo sé que Dios descendió Y en la batalla Por amor a esas siete mil rodillas Dios fue capaz de vencer a todos los enemigos Por amor a ti y a mí cuando buscamos el rostro de Dios Dios no nos deja quedar avergonzados Él nos defiende Él pelea por nosotros Él nos defiende El escudo y alaiga a su verdad No temeremos al terror nocturno El escudo y alaiga a su verdad Y a mí cuando buscamos el rostro de Dios Y a mí cuando buscamos el rostro de Dios Porque esta historia es lo que el siervo de Dios tiene que atravesar a diario en esta tierra Hay momentos en los cuales usted y yo estamos en los montes El monte representa cercanía con Dios El monte representa momentos de victoria Momentos de bendición Momentos de gloria Momentos en los cuales no nos falta el trabajo No nos falta el dinero La refri está llena de comida No nos hace falta nada La bendición de Dios fluye en nosotros Cuando estamos en los montes Pero así como muchas veces usted y yo estamos en el monte Muchas veces usted y yo Tenemos que atravesar por los valles Y los valles representan ese momento de sequedad Donde todo carece Donde faltan los amigos Donde posiblemente falten los hermanos Donde posiblemente falte el esposo o la esposa Donde posiblemente falte el trabajo o el dinero o la salud Donde posiblemente estés pasando la peor necesidad de tu vida Yo yo le quiero preguntar ¿Quién de ustedes no ha pasado por el padre? Ese momento hermano en el cual uno Ora, llora Y no hay una respuesta Ese momento donde uno Busca a Dios Ese momento donde No hay una respuesta A la situación que estamos enfrentando Cada uno de los que estamos acá Hemos tenido que atravesar por el valle Cada uno de los que estamos acá Hemos estado en el monte Y cuando veo yo la Biblia La Biblia me muestra Que realmente la palabra de Dios Está marcada por muertes hermanos Y como Dios manifestó su gloria en los montes O sea Los sirios tenían razón Ellos decían El Dios de Israel es un Dios de montes Y buscando en la Biblia Encontré siete montes Que la Biblia los declara específicamente Uno de los montes que la Biblia habla Es el monte del nuevo comienzo El monte Ararat Es el monte donde el arca de Noé descendió Y ese día Dios marcó un antes y un después Y hizo un nuevo comienzo en esta tierra También la Biblia habla del monte Moriá El monte de la prueba Porque fue en dicho monte Donde nuestro padre Abraham Fue probado Pero salió victorioso Amén Aleluya Que su nombre sea la gloria En esta noche Salió con victoria El tercer monte que la Biblia habla Es el monte Ored El monte del llamamiento Donde Dios se le apareció a Moisés A través de una salsa Y lo llamó Y lo constituyó Libertador del pueblo También la Biblia habla de un cuarto monte El monte Sinaí El monte de la revelación Porque fue en ese monte Donde Dios se le apareció a Moisés Para entregarle los diez mandamientos También existe el monte de Sion El monte del gran rey Sexto La Biblia habla del monte Los Olivos El monte del quebrantamiento Porque en ese momento fue donde Cristo Lloró con lágrimas como si fuesen de sangre Amén Pero fue en ese monte Donde Cristo dijo Señor Que se haga tu voluntad Y se levantó Y fue directo a la cruz del Calvario Gloria a Dios Y ahí nos lleva el séptimo monte Que la Biblia El monte Golgota El monte de la gran victoria mundial Porque fue en ese monte El monte Golgota Donde Cristo 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 Venció el pecado Venció el diablo Venció el demonio Y le empujó Alabanza Señor 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 Alábale 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 Pueblo Alábale Alábale Feliz Alabor Y la Biblia El diablo sabe que Dios ha obtenido grandes victorias en los montes Pero yendo más profundo a la Biblia Voy y busco los valles ¿Será que los siglos tenían razón en decir que Dios no se murió en los valles? Bueno, la Biblia declara que hubieron valles donde Dios manifestó su gloria Y el primer valle del cual la Biblia habla es el valle de Elá El valle donde se desató la batalla de Josué contra los sirios La Biblia dice que en el valle de Elá fue donde Josué ordenó al sol y a la luna detenerse Y se detuvo, estaba a punto de anochecer Pero Josué dijo, sol detente, luna detente Y siquiera van los enemigos y lo vencieron, dice la palabra de Dios Ese día obtuvo Josué una gran victoria en el valle de Elá Otro valle en el cual la Biblia habla es el valle también En el cual fue donde David venció a Goliath La Biblia dice que el paladín, el filisteo, Goliath Fue y se paró en el valle Y estaba el monte entre medio de ellos Y David corrió hacia el valle Y estaba en el valle, que de por cierto fue el valle de Elá También La Biblia dice que en ese momento Dios entregó la victoria a David Aquel Goliath que se había levantado en el valle Aquel gigante que se había levantado en el valle Así de grande fue la caída que obtuvo Cuando Dios le entregó la victoria Aquel pequeño hombre llamado David No importa que se levante en tu valle Dios está contigo Y caerá, caerá, caerá En el mundo poderoso de Jesús El tercer valle que la Biblia muestra Donde Él manifestó su gloria Es el valle de los huesos secos Este valle representa los momentos de sequedad De muerte espiritual Momentos en los cuales la gente diría Ese ya no se va a levantar Ya no se va a restaurar Ya iba a quedar muerto No hay esperanza Dice la Biblia que ese quien fue llevado por el Espíritu A ese valle de huesos secos Y lo que vio fue a una multitud De mortandad Fue muerte completa Los huesos estaban esparcidos Y Dios le dijo Vivirán estos huesos hijo mío El profeta le dijo Señor solo tú lo sabes Dios le dijo Pues ve y profetiza esos huesos Que aunque están muertos Y aunque están en el valle De los huesos secos Dile al Espíritu Santo Espíritu Santo Vene 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 los rocamientos Sopla 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 E inmediatamente los huesos Comenzaron a levantar Y se dice la palabra Aleluya Hermanos Comenzaron a agarrar Tendones Carne Sangre Y cuando se levantaron ¿Sabe quiénes eran los que estaban ahí? Era el ejército del pueblo de Israel Muchas veces usted y yo caemos heridos en la batalla Y no tan por muerto Pero gloria a Dios porque ha venido el Consolador Y está aquí Y no importa cómo estemos Él sigue soplando Sigue dando vida Sigue levantando Sigue me está dando Sigue llegando Sigue cambiando Sigue transformando vidas Oh gloria sea el nombre de Dios Así como Dios se manifestó en los montes También se manifestó en los valles Y rápidamente quiero decirle que hay valles Que el cristiano tiene que atravesar Y uno de esos valles que el cristiano atravesa Es el valle de la soledad Hermano Usted ha caminado alguna vez por un camino Que no hay nadie Y usted solito va caminando Y no sabe Si el cuento del chupacabra es real Y le va a aparecer en ese lugar No sabe si el cuento de la chancha cura es real Y le va a aparecer en ese lugar Son momentos de soledad En los cuales no hay un amigo No hay un hermano No hay nadie en ese momento Mira bueno Se identifica usted en ese momento Que está pasando por una prueba difícil Y le llama al hermano Y le llama a la hermana Y no 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 hay un modo de ayuda No hay forma de que te puedan ayudar No hay nada No hay nadie Pero sabe por qué Dios te lleva a ese valle Sabe por qué razón Dios nos tiene que llevar al valle de la soledad Es para que usted y yo comprendamos Que Él es el único que permanece fiel Su fidelidad es para siempre Aunque otros se van Aunque otros no dejan Aunque en el momento nos sentimos solos Dios está ahí Dios está ahí Dios está ahí Y tú dices yo estoy pasando por el valle de la soledad Nadie me ayuda Nadie está conmigo Mentiras Dios quiere decirte en esta noche Que Él está ahí Y la razón por la cual Dios te tiene ahí Es para que aprendas a depender de su fidelidad Y maldito el hombre Te confío en el hombre Dice el libro No podemos depender de los seres humanos Solamente podemos depender de Dios Sin ese momento de soledad Dios está ahí Aunque tú sientas que Dios no te oye No te escucha Dios está ahí Aunque tú sientas que no hay nada Nada, nada, nada Que sea Dios está Aleluya El segundo valle que espiritualmente El cielo de Dios atraviesa Es el valle de las lágrimas Es un valle en el cual usted llora Posiblemente por algún familiar El valle de lágrimas es un lugar Donde el cual posiblemente usted llora Por una enfermedad Y lleva años y años llorando Como aquella mujer con el flujo de sangre Y no hay una respuesta Y no hay una cura para tu enfermedad Y has llorado Y le has dicho Señor Mis hijos no son cristianos Mis hijos son inconversos ¿Hasta cuándo tendré que llorar por ellos? ¿Hasta cuándo tendré que estar en este valle? Este valle de lágrimas ¿Sabe por qué Dios nos hace atravesar por ese momento? ¿Sabe por qué razona? Porque en ese momento Él nos enseña Que aunque nosotros estemos llorando Él enjuda nuestras lágrimas Él seca nuestras lágrimas Y nos dice Hijo Es necesario que pases por este valle Porque la victoria viene en camino Ahora lloras Pero cuando tus hijos Perden el camino de Dios Entonces gozará Y dirá Estuve en el valle de lágrimas Pero Dios estuvo conmigo Dios estuvo ahí Mi rama Mi rama Mi rama Mi rama ¡Gracias! Ana en el templo lloraba Era estéril No podía concibir hijos Y lloraba su regracia Y se llamaba sola En ese momento Ana lloraba Y que mía el Dios de los cielos E hizo una promesa al Dios de los cielos Y le dijo Si tú me entregas a un hijo Yo lo entregaré para ti, mi Señor Ana salió de aquel lugar Y dice la Biblia Que el tiempo después Ana estaba encinta Ana estaba embarazada Un tiempo Ana había llorado Pero un año después Ana iba con un cordero Hacia el templo E iba con Samuel Para darle gloria a Dios Que entre ellas estuvo en el Padre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Si Dios estaba contigo en el Padre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale honro Dale honro No es un hombre No es un hombre Él es el Dios de los padres Ese valle de lágrimas Donde el cual jóvenes, ricos, ancianos Hombres y mujeres lloramos Y muchas veces la gente piensa Que los pastores son insensibles Porque les cuesta echar cada año Pero se supieran que son los que más lloran Llora En ese valle de llorar Allí está Dios Por eso es que cuando se presentan ante el pueblo Se ven fuertes Se ven como que nada ha pasado ¿Saben por qué? Porque reconocen que Dios está en los valles No importa el valle De lágrimas O de la soledad Dios está ahí El tercer valle espiritual Que el cristiano atraviesa Es el valle de la sombra Y de muerte Este valle de la sombra Y de muerte Representa hermanos Esas etapas En los cuales Aquellos que tienen un ministerio Como que se va muriendo Aquellos que antes predicaban Cantaban y se gozaban Como que va entrando un enfriamiento espiritual Y comienzan a entrar por el valle de la sombra Y de muerte Y lo que está intentando el diablo Es que tú atravieses por ese lugar Para que tú mueras en ese valle Pero hay un hombre llamado David Dígame Que al comienzo de su salmo dice Que Jehová es mi pastor Y nada me faltará Versos más abajo dice Aunque yo ande En valle de sombra o de muerte Él estará conmigo A su nombre A su nombre Son momentos En los cuales Tenemos que atravesar Para que podamos entender Las escrituras Que así como Dios Se levantó a un profeta Para decirle a acá Dios te entregará La victoria en el valle Así es la palabra Dice Que en Cristo Somos más Que en Cristo Somos más 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 Pablo dijo Todo lo puedo en Cristo Porque él Porque él me fortalece No importa si estás en el valle De la sombra o de muerte Aquel que venció la muerte Aquel que resucitó Está vivo Sigue vivo Sigue vivo Y él dice Que el que viene a él Tiene Vida eterna 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 Si el diablo puede tocar mi cuerpo Puede tocar mi familia Puede llevarme donde sea Pero tengo vida eterna Tengo vida eterna Aunque ande en el valle De sombra o de muerte Tengo vida eterna Lo que Dios me ha entregado Tiene vida Si él me lo dio Tiene vida Tiene vida No va a morir Tiene vida Si él me entregó algo Tiene vida Tiene vida Tiene vida Canta La alabanza Tiene vida Realiza La palabra Tiene vida ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Finalmente El que vive sin Cristo El que aún no ha recibido al Señor Como Señor y Salvador personal Vive en un valle Y camina en un valle Y no encuentra felicidad Y no encuentra hermanos En el agua que sacie su ser Y no encuentra alimento Y en ese valle Que muchos dicen Que son caminos correctos La Biblia dice que su final Es camino de muerte ¡Amén! El hombre sin Cristo Vive en un valle Donde hay sequedad Donde no hay amigos Donde no hay nada Un valle Donde todo es sequedad No hay agua No hay comida Y usted me dirá ¿Pero de qué está hablando? Estoy hablando espiritualmente Todo aquel que no come De esta palabra Vive al viento Todo aquel que no bebe Del agua de vida De Cristo Vive sediento Y vive en el valle Buscando Alivianar su sed Y va y recurre A los vicios Recurre a las mujeres Recurre a la droga Recurre a los amigos Pero aunque tenga Los millones O lo que pueda tener Vive en sequedad El creador De la marca Apple Vivió toda su vida Trabajando Y llegó a ser Uno de los Magnates Más millonarios De todo el mundo Y vivió su vida Trabajando Pero ya cuando Le llegó su muerte Dijo Que lamentable es Que trabajé mucho Y veo mucho Pero nada de eso He podido disfrutar Y ahora me toca morir Así es el valle en el mundo El hombre hace y deshace Pero no alcanza a disfrutar la vida La vida se disfruta Solamente en la presencia En su presencia Hay plenitud de gozo Dice la palabra de Dios En su presencia El que está triste Sale gozoso El que tiene hambre Venga y coma El que tiene el ser Venga y beba Del agua de fría Dice la palabra de Dios Póngase de pie Oh gloria a tus nombres No sé que hay personas En este lugar Que Dios ha hablado Personas que están Atravesando por el valle No sé que vaya No sé cuál sea el valle Que usted esté atravesando En esta noche Pero necesitas agua Necesitas fuerzas Necesitas de Dios Yo te invito En esta noche A venir al frente Y me permitas Orar por ti Sé que Dios Algo hará en tu vida Algo hará en tu familia Algo hará en tu hogar Dios bendiga al amigo Que se está acercándose A este lugar Alguien más reconoce Que necesita de Cristo Levántate Ven Tú necesitas Que Dios bendiga Algo hará en tu hogar Algo hará en tu hogar Un griego Oh Señor Ven de gloria Un griego de gloria Un griego de gloria Un griego de adoración Un griego de gloria Un griego de gloria Ven a Él a esta noche Hay más gente que necesita de Dios Yo lo sé Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo Yo te hago el llamado en esta noche No sigas igual No salgas de este lugar como veniste Reconoce que necesitas de Dios Necesito todavía Ahí está una amiga atrás Yo sé que Dios va a tocar El Señor te está llamando Ven a sus brazos en esta noche Él quiere ayudarte Él es la respuesta Él es el único camino Él es la salida solamente Fuera de Él no hay nadie, amiga Ven al Señor Cuando busco hermano Que me apoye No encuentro a nadie Que me apoye Ahí es cuando te está Más cerca Ven a Dios en esta noche A Dios que pasa y abraza Cuando se siente Me voy a vivir Ven a Cristo, ven a Cristo Que meayan a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo Cuando estoy en juego Y me doce en el sol Y nunca nunca me ha dejado Y nunca me ha dejado Tú estás en este lugar, Padre amado Espíritu Santo, Dios mueve de este lugar Toca los corazones quebrantes Ven al Señor Ven a Él, Él te está llamando cerca de los pies de Cristo Ven a Él, Él te está llamando cerca de los pies de Cristo venga a Él Dios está en este lugar gloria a tu nombre la Biblia dice si hoy me merece con su voz no endurezca en nuestro corazón permite que Dios entre a tu corazón si no le has recibido aún en tu vida permite que Él sea el dueño de tu corazón gracias Señor vamos a orar por ellos hermanos adiós 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 ¡Gracias! 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 Yo necesito sentir tu presencia en mi vida El Santo Espíritu en mí, para mí, para mí, es todo el Señor, en cada corazón, en cada corazón, en cada corazón, en cada corazón, en cada corazón. El Santo Espíritu en mí, para mí, es todo el Señor, en cada corazón, en cada corazón, en cada corazón. El Santo Espíritu en mí, para mí, es todo el Señor, en cada corazón, en cada corazón, en cada corazón, en cada corazón, en cada corazón. Señor, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gelé, ¿qué? ¡Gelé, está creñado! ¡Gelé! ¡Nos de seis de mil! ¡No es suerte! ¡Apencemos en paz! ¡Apencemos en paz! ¡Eres suerte! ¡No te amamos! No, 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 yes, sí, sí, sí. ¡No te lleva la fuerza de mi hermano y así! ¡Sí! ¡Sientelo, síntelo, síntelo, síntelo como nada! ¡Sientelo, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Solamente la iglesia ¡Vamos! Cante esta parte de la alabanza pero cante la creyente que su necesidad en esta noche ha sido respondida